¡Suscríbete al canal! Un genio, un crack, un titán. Alguien con quien yo quería arrancar esta serie de podcast. ¿Cómo se dice? ¿Mi padrino o mi futuro padrino? El padre Javier Oliver Arrabasito. Espero que sea el padrino, no el capón ni esas cosas. No, no, es mi futuro padrino. Porque cuando sea el momento de la confirmación, en todo caso, es el futuro padrino. Bienvenido, padre. Muchas gracias por invitarme. Un gustazo. Gracias por este primer podcast estar aquí. Y qué bueno estar acá, como, estrenando este estudio. Qué bueno. ¿Le gustó? Te felicito al condicionado. Bueno, me gustó. Te felicito. Muy buena gente la que te está haciendo una ayuda, porque la verdad que nos estás invirtiendo bien. Bueno, muchas gracias. ¿Viene de Estados Unidos? Hace nada, una semana o diez estuve por allá, por Estados Unidos. Llegué el martes pasado, no hace ya diez días. Estuve por Oregon, Lincoln y Kansas City. Sí, exactamente. Visitando en mis vacaciones del colegio. Por acá en vacaciones de invierno. Argentina tenemos vacaciones dos semanas de invierno, porque esta época del año es invierno. Es cuando tengo un poco más de libertad para poder viajar y todo, porque el colegio no tiene actividad con los chicos. Así que fui por allá a dar unas conferencias a tres o cuatro lugares distintos. Sí. Mire usted, inclinado a la apologética, este año hay un año dedicado en Estados Unidos a la Eucaristía. Entonces, de distintos lugares me invitaban a dar especialmente conferencias referidas a los milagros eucarísticos, a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, a, por ejemplo, al modo de recibir la comunión, a los ministros extraordinarios de la comunión. Bueno, varios temas referidos a la Eucaristía y también de algunas charlas sobre los cristeros mexicanos, un tema que a mí me apasiona mucho. Y después sobre algunas cosas más que ya no me acuerdo. ¿Sabe que tengo un libro, me compré hace un tiempo un libro sobre la filosofía, creo que se llama así, la filosofía de la Eucaristía? Creo que el título es así, ¿no? O sea, presentan el caso de la transubstanciación desde el enfoque netamente filosófico. Llegué a la página 20, no soporte más, no, no, no. Es algo que todavía no, no, no. Yo no estoy preparado para eso. Es que lo que pasa es que para poder tener una buena teología hace falta algunos conocimientos de bases filosóficos. Por ejemplo, qué cosa es sustancia, qué cosa es accidente, qué cosa es materia, qué cosa es forma. Son todos conceptos más bien de la filosofía, te diría hasta aristotélica. De ahí después se va a basar Sanado Tomás y toda la, digamos, la teología católica posterior para poder explicar, por ejemplo, cómo en eso que uno ve como pan, siente como pan, huele como pan, gusta como pan, y lo que quedó del pan son los accidentes o las cualidades, si queremos para hablar de modo así coloquial. Pero lo que cambió es la sustancia misma, la cosa misma, ¿no? Por eso se habla de transubstanciación, cambio de sustancia, no pura transformación, bueno, que cambió la forma, no, no. Cambió la sustancia. Entonces, por eso, para entender esos términos precisos, a veces hace falta algunas palabras claves, algunos rudimentos de filosofía para entender mejor después lo que es la teología. Ya que lo menciona, entiendo que para llegar a ser sacerdote no es alguien que se levanta en la mañana y dice, bueno, quiero ser sacerdote, y en dos o tres cursos que le otorga la iglesia ya lo es. ¿Cuál es la formación académica que uno debe pasar para poder llegar a ser sacerdote? Bueno, a ver, hoy en día, digo hoy en día porque no es lo mismo ser sacerdote hoy que ser sacerdote en el siglo I, ni ser sacerdote en el siglo V, en el siglo X o en la Edad Media. Hoy por hoy, para ser sacerdote habitualmente, ya a partir del siglo de Trento, se planteó que hay que ir a una casa llamada, una casa de formación o un seminario, también se llama así, donde uno pasa, primero, un primer año introductorio, digamos, para más o menos adecuarse un poco a lo que es la vida sacerdotal, la vida espiritual, uno viene del mundo, digamos, de la edad en la calle, digamos, entonces tener la misa todos los días, la oración, a su vez algunas materias elementales como puede ser la introducción a la espiritualidad, introducción a la Biblia, introducción a la filosofía, son todas materias como introductorias, y sobre todo para que uno vaya adquiriendo hábitos buenos, ¿no? Y después pasan, depende de los seminarios, pero habitualmente son tres años de, tres o cuatro años de filosofía, donde se ven divididas las materias filosóficas, a su vez también con materias liturgia, de vuelta a Biblia, espiritualidad, las materias comunes, y después cuatro años más de teología, donde ya se ven la teología pura y dura, desde lo, a ver, teología dogmática, teología moral, teología bíblica, teología patrística, varias materias, y a su vez después varios autores dentro de cada materia, por ejemplo, en teología bíblica tenés una materia llamada San Juan, porque seis meses o todo un año ves nada más que San Juan, después San Pablo, todas las cartas paulinas. ¿Sabe que el otro día veíamos con la audiencia, reaccionábamos a una predicación de un famosísimo pastor, que decía básicamente que durante los últimos mil quinientos años, la iglesia católica y todos aquellos que se preparaban para ser sacerdotes, inclusive los papas que estuvieron durante ese periodo de tiempo, ¿no?, nunca habían agarrado en los seminarios la Biblia. O sea, que usted confirma todo lo contrario, que en el seminario se estudia fuertemente y profundamente la Biblia. Bueno, quizás ese pastor nunca había agarrado un libro de historia, al revés, o sea, para poder verlo. La Biblia es la base, de hecho, de los estudios en el seminario. De hecho, se nos insta, incluso trata de hacer una defensa siempre para, no solamente en la lectura, sino en el rezo de la Biblia. O sea, lo que se llama la lección divina, la lectura pausada y atenta de la Sagrada Escritura, que tiene por nombre, entre la patrística y la monástica, la lectio divina. La Biblia es este... Yo, mira, en el seminario tenemos... En mi seminario tuvimos siempre una hora diaria de adoración al Santísimo Sacramento. A la tarde, entre las ocho y las nueve de la noche, se exponía el Santísimo Sacramento. Y uno va todos los días, de lunes a domingo, todos los días, a estar una hora en la capilla. El noventa y pico por ciento de los chicos que están ahí, seminaristas, ¿qué llevan para ir rezando frente al Santísimo? La Biblia. Porque uno va meditando, aprovechando la palabra de Dios frente a Dios. O sea, está ni más ni menos que hay. A su vez, después, en todos los seminarios, todos los días, de lunes a domingo, se rezan los salmos. Lo que se llama el breviario o el oficio divino, ¿no? Las laudes en la mañana, las vísperas en la noche, las vísperas de la tarde, las completas en la noche. Y es rezar con la Biblia. O sea, entonces, que haya algunos que conozcan más o menos la Biblia dentro de los sacerdotes, puede ser. Para ser como, este, alguno conoce más o menos, o mejor, la moral o no, cristiana. Pero que no se conozca la Biblia, no es una, a menos es una ignorancia del pastor este. ¿Cómo una persona determina que va a ser sacerdote? O sea, ¿cómo uno llega a la convicción de que realmente está sintiendo un llamado por parte de Dios? Porque no es simplemente, a ver, hoy me quiero dedicar a esto como yo, ¿no? Hoy me quiero dedicar a esto y el año que viene, la verdad es que no sé, Dios dispondrá. Entiendo de que es una determinación. Se sabe de que esta decisión va a afectar la vida hasta los últimos momentos, ¿no? Bastante. Imagínate, yo estaba a punto de casarme, así que dejé un noviazgo de cinco años y medio para, a punto de casarse, claro. Yo estaba comprometido con el inicio de compromiso y todo para casarme. Y fue una decisión muy fuerte que hubo que tomar porque, o sea, eso dentro de la espiritualidad católica se llama la vocación sacerdotal o la vocación religiosa. En el caso de que uno quiera ser religioso o monjita, ¿no? Pero la vocación es un llamado. Vocare en latín significa llamar, ¿no? Vocare, vocación, ¿no? En cómo uno se da cuenta. Bueno, te puedo decir cómo uno no se da cuenta primero. No se da cuenta uno porque Dios te manda un WhatsApp o un SMS. No se da cuenta uno porque Dios te habla así con una voz desde un trueno o en un sueño. No es habitual eso. Eso no es lo que sucede. Uno va a ir bien, va viendo cómo Dios puede llamarte la vocación sacerdotal o también matrimonial. Ojo, porque la vocación matrimonial es una vocación. Es un camino de santidad también, quiero decir. Por lo que llamamos en la espiritualidad católica las mociones. Las mociones en el Espíritu Santo. Las mociones son los movimientos que va creando en el alma. De cualquier persona tenemos todo el tiempo nosotros mociones para hacer el bien, para arrepentirnos de un pecado que hicimos, para esto que tengo que decir mejor no lo digo ahora, lo digo más adelante. Son el alma que está en gracia de Dios, el Espíritu Santo lo va moviendo como en un barco, dicen los padres de iglesia, el viento sopla las velas. Un tipo de estimulación podríamos decir. Sí, técnicamente es algo, es una especie de estímulo de parte de Dios, una especie de instinto. Bueno, a ver, la pregunta es cómo uno se da cuenta. Depende de cada caso. En algunos casos puede haber sido ponerle que alguien diga qué va a hacer con mi vida, me quedan 30, 40 años más de vida, cómo quiero yo entregárselos a Cristo. Se les puedo entregar en algo súper santo y buenísimo desde el matrimonio, siendo un padre verdaderamente cristiano, educando a los hijos en la fe, intentando que todos lleguemos juntos al cielo. O se le puedo entregar por medio del sacerdocio o la vida religiosa, que es vivir una vida de mayor intimidad. Es muy parecido a lo que dice el Evangelio, ¿no? Aquel joven que va a preguntarle a Cristo, maestro bueno, ¿qué hacer para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cumplen los mandamientos? Eso se lo hago desde pequeño, le responde el otro, ¿no? Entonces nuestro Señor dice, mirándolo con afecto, le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después sígueme. Y dice el texto del Evangelio que el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Bueno, ahí está el llamado. Jesucristo nuestro Señor estaba llamando a alguien a un estado de vida más perfecto, porque es el mismo estado de vida que nuestro Señor eligió. Su pobreza, su castidad, su obediencia. Para vivir una vida de mayor intimidad, ¿no? En el corto tiempo que uno le queda. Bueno, ¿cómo cada uno decidió? No lo sé, yo te digo cómo pude decidir. Tenía un noviajo lindísimo, una novia realmente muy, pero muy buena, católica, fuera que me ayudó a mí en mi propia conversión. Yo era un tipo que no practicaba la fe hasta los 18, 19 años. Esta chica me empezó no solamente a mostrar lo que es una vida cristiana coherente, sino que me sabía dar razones de la propia fe. Primero de San Pedro, ¿no? Primero de San Pedro, sepan dar razones de vuestra esperanza de San Pedro. Entonces yo le preguntaba cosas, por ejemplo, pero ¿por qué la castidad hasta el matrimonio? ¿Por qué? Si nos queremos, nos vamos a... Así como para romper el hielo, ¿no? Para empezar así. Nota mental para aquellas personas que están planeando casarse, la apologética es fundamental. Es fundamental porque, a ver, así fue que yo me quedé prendado de esta chica. Todavía no éramos ni novios, y en la primera conversación así, como para romper el hielo, así, ¿por qué la castidad hasta el matrimonio? Entonces esta chica me dio una respuesta, porque me podría haber dicho, mirá, porque está en el sexto en algún mandamiento, punto, se acabó, ya está. Pero me empezó a explicar, así con peras y con manzanas, por qué era bueno mantener la castidad hasta el matrimonio. Porque el posible fruto puede ser un hijo, y por lo tanto el hijo tiene el derecho a tener su papá y su mamá. Porque a su vez es la gran prueba, en el noviazgo uno no está probado normalmente contra la humildad, contra la paciencia. La gran prueba del noviazgo es la pureza. Entonces si uno se puede aguantar eso, el día de mañana el esposo o la esposa, sobre todo el varón, va a poder aguantarse cuando la mujer esté indispuesta, esté embarazada, o uno esté de viaje. Y no se va a ir con la primera chica que aparezca, digamos, ¿no? Es la gran prueba del amor, no es justamente, ah, si realmente nos amamos, entonces vamos rápido a la intimidad. Si realmente nos amamos, el amor es sacrificado, exige sacrificio. Bueno, entonces todo esto a mí me dejó prendado. Bueno, noviazgo lindísimo, tres años de noviazgo, nos comprometemos, hacemos con un cura, una misa de compromiso, un anillo de plátano, porque no teníamos para eso, de alpaca, era. Y después su hermano más grande, muy amigo mío, decide ser sacerdote. Entra a un seminario, esto a mí me movió todo el piso, voy, wow, un tipo que a los 29 años deja el mundo, deja su trabajo, la posibilidad de familia y todo. Y entonces a partir de ahí, lo estoy haciendo corta, lo conté muchas veces en otros lugares, y empezamos a pensar, ella y yo, para nosotros, que quizás no era el matrimonio, quizás el nuestro era la vida religiosa. El planteo fue de ambos, fue de ambos, literalmente fue, cuando nos fuimos a dejar a este muchacho que entraba al seminario a Mendoza, volvíamos en el auto, en el vehículo, y empezamos a jugar, a hablar tonteando, wow, esto qué loco, esto dejar todo, ¿y qué pasaría si Dios no llamara algún día a la vida religiosa? Nada, nada puede ser, imposible. Bueno, después de cinco años y medio, terminamos la carrera de abogacía, ella y yo, abogados los dos, en vez de contarle a nuestros padres, papá, mamá, nos casamos, porque era lo natural, estamos trabajando, todo, los dos le dijimos, cada uno a sus papás, el mismo día, papá, mamá, me voy a la vida religiosa. Ella es monja en Francia hace tiempo ya. ¿Y cómo lo tomó la familia? La de ella bastante bien, porque ella tenía un hijo sacerdote, un hijo seminarista en aquel momento. La mía fue muy difícil al principio, porque mis padres pensaban que yo me casaba enseguida, a su vez mi papá había sido militar, pero después había sido abogado, había puesto un muy buen estudio jurídico en Buenos Aires, yo estaba trabajando en ese estudio jurídico, leía eso para mí, había varios abogados a cargo y todo. Entonces que fue abandonar algo bastante fuerte, la plata, el dinero, no es fácil, yo tenía ahorros para el matrimonio. Y entonces un día para otro eso, no se lo esperaban. Fue una decisión muy complicada, a mí me costó mucho, ¿no? Casi dos años de decidirme. El tomar esa decisión implica renunciar a todo. Renunciar a todo, pero a su vez también ganarlo a todo, obvio. Porque renuncias a qué a todo, renuncias a la posibilidad de una familia, son todos los miedos que no la agarra. La posibilidad de decir, bueno, ya a partir de ahora puedo administrar yo mi dinero como quiera, nadie me está mandando. Pero como sacerdote usted podría heredar, por dar un ejemplo, no sé si estoy hablando en los términos correctos, ese estudio jurídico o estar al mando del mismo. Usted podría, a ver, no se puede saludar a dos señores, digamos, ¿no? O sea, o te dedicas a ser apostolado y tratar de saludar tu alma primero, la de los otros, o te dedicas a ganar un juicio. Yo podría firmar como abogado, sí, podría firmar como abogado, pero no podría estar nunca con responsabilidad al frente de un estudio jurídico o de un juicio, porque mañana viene a haber un enfermo para que lo exista en el momento de su muerte y tengo una audiencia en tribunales. O sea, no hay chance. O sea, no, 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 el alma está primero. Entonces, no, cuando uno deja, me servirán los conocimientos que tuve y todo, sí, claro, pero no se puede hacer las dos cosas en el momento. ¿Cómo es la vida de un sacerdote? Entiendo de que no es que se levanta a cualquier hora, no es que dice, bueno, hoy me voy a tomar el día y me voy a poner panza para arriba disfrutando de un buen partido de fútbol. Calculo que no sé. Mira, una vez yo fui a un cura cuando estaba decidiendo la vocación estatal, muy buen cura, y le dije, padre, uno de los temores que yo tengo, a través de novio, no, no, un temor que yo tengo grande es que lo tuve siempre. O sea, digo, no me gustaría quedarme solo. ¿No? Porque, claro, mi idea era que hoy vengo de una familia con varios hermanos, viste, la vida de soledad. Entonces, el cura me dijo, mira, Javier me dijo, un cura nunca está solo. Es más, le encantaría a veces estar solo. Pero las almas no te dejan, porque el cura está en las almas. Yo en ese momento no entendí mucho. Ahora ya he pasado 20 años o 20 y pico, me doy cuenta. ¿Cómo es la vida de un cura? Bueno, depende de qué curas, pero bueno, yo te digo, la vida regular de un sacerdote es así. A la mañana se levanta, normalmente se levanta temprano, reza, lo primero que hace es rezar, ¿no? ¿Qué reza? Con la Biblia, con los salmos, con el breviario, porque está mandado. El sacerdote católico tiene obligación, bajo pena de pecados graves, porque se compromete para eso el día de su ordonación, a rezar todos los días lo que se llama el breviario, o el oficio divino. Estos salmos que yo te decía antes, intercalados con textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo, o el resto de las cartas, quiero decir también, según los momentos del día, a la mañana, a la media mañana, al mediodía, después del mediodía, a la tarde y a la noche. Va santificando el día por medio de la escritura. Y está obligado a eso, bajo pena de pecado mortal, de modo tal que si uno omite alguna de esas horas, por pereza o por negligencia, comete un pecado grave, debería confesarse antes de poder comulgar. No está obligado a celebrar misa todos los días. Solamente está obligado a asistir a misa el domingo, o a celebrar el domingo, y a su vez está asistiendo. Pero está obligado, así o sí, a rezar. Entonces, un cura normal se levanta, reza, después toma un desayuno o lo que sea, o tendrá la misa inmediatamente. En el caso mío, yo tengo bastante más rutinario todo en la cosa. Esos rezos son, disculpe a mí si no estoy utilizando los términos adecuados, pero esos rezos son una devoción personal, por así decirlo, esa oración personal, o hay un motivo específico por el cual el sacerdote tiene que rezar todos los días. Bueno, el sacerdote reza el oficio divino, o el breviario, este librito, que yo tengo que son los salvos y lo demás, reza en nombre de la iglesia. O sea, reza por los que no rezan. Esa es la función que tiene el rezo, el oficio divino, o breviario, o también se llaman liturgia de las horas, hoy en día. Reza en nombre de la iglesia y reza por los que no rezan. Y en cada una de las horas litúrgicas, especialmente en laudes y vísperas, que es la tarde, hay unas preces, unas oraciones, que se van rezando por los enfermos, por los difuntos, o las personas que se encuentran en pecado, o aquellos que están alejados de la fe. Bueno, son oraciones que uno hace. Son mandadas. Después tiene, en su caso, su momento de oración personal, que puede ser la oración del Santísimo Sacramento, el rezo del Cusario, por ejemplo, o la lectura pausada y atenta de la Escritura, de la Biblia, o hacer una meditación que uno quiera. Pero lo que tiene mandado, mandado, es el oficio divino, la liturgia de las horas. En el caso mío, yo me levanto tipo 5 o 5 de la mañana, porque es la rutina que aprendí con los años, porque hace mucho que estoy siempre en colegios y en capilla. Capilla y colegio. Entonces, es el momento donde yo sé que a esa hora nadie me va a poner esto para rezar. Si me levanto más tarde, no puedo rezar. Entonces, me levanto temprano, me hago un café, y rezo primero el breviario. La liturgia de las horas, alguna de estas horas, otra dejaré para la tarde, después respondo a un correo electrónico urgente que tenga, y a las 7 y media ya estoy con la Santa Misa. Todos los días de la mañana a la misa. A las 8 y cuarto termina todo esto, más o menos la misa, 8 y 20, y ahí empiezan mis clases. Yo, en mi caso, estoy en un colegio, de 8 y pico hasta las 12 y media, una de mediodía, clases. Después, almuerzo, una pequeña siesta, de vuelta, clases a las 4 de la tarde. A las 4, se van a chicos del colegio, comienza mi libertad, mi libertad condicional, y empieza a venir la gente, te cae la gente para consultas, confesiones, o a veces tienes que ver una enferma. Y a eso de las 7 de la tarde, más o menos, comienzo a tener más tranquilidad, y de 7 a 9 le dedico yo, al sitio web que no te la cuenten, un poco de tiempo para, a veces para responder correos, a veces para manejar el blog, a veces para hacer algún video. A las 9 estoy cenando, a las 9 y media me estoy yendo a responder algún correo que me quede, y ya a las 10, máximo 10 y cuarto, a la cama. A la cama, sí. Sí, porque si no, no funciona. Alguna vez me veo alguna película, cada tanto, hace muchos años que no hay ninguna película buena, pero... ¿Disfrutó mucho Nefarius? Esa película me gustó mucho, por ejemplo. Hace dos días vi una película patética, pero porque la vi por una cuestión de oficio, aunque no parezca, vi Barbie. 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 ¿Por qué? Pero fue un día de bronca. No, 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 no. No fue ni un día de bronca, ni un día de problema de autopercepción. No, para nada. El drama es que salió una película, esta película llamada Barbie, que me entró, se va por todos lados, que padre vea al lado, mira, porque... Barbie, la verdad que no. No me imaginaba nunca en mi vida, pero tanto me insistieron que me mandaron la película, bueno, como un acto de... realmente de penitencia, por mis pecados. Dije, la voy a ver, la voy a ver para banalizarla. Y menos mal que la vi, porque hay un montón de gente muy buena, que tiene buen afeito, que ya han mandado a esos chicos a ver, o fue con los chicos, porque después hice un vídeo, que va a salir ahora en estos días publicado, una especie de crítica, con algunos extractos, de esta película, que es nefasta. Nefasta, por donde la veas. Todo contenido feminista, todo contenido pro-LGBT, todo contenido del empoderamiento de la mujer, de... Incluso al final del... Para ridiculizar al hombre. Ah, el hombre es una... Es un emanerado, un efeminado, dominado por las mujeres. Una cosa, realmente... No sé yo, una vez se viste que veo, ah, Disney, qué sé yo, que está con todas estas cosas, pero yo nunca veo las películas de Disney. Pero acá me dijeron, padre, véala, porque vale la pena que vea una crítica. Para mucha gente bien intencionada, que está yendo con sus hijos al cine, y no se da cuenta, aún gente cristiana, católica, o sea, no, no. Y la vi, me da náusea, aburridísima parte, aburridísima, pero con un montón de contenido malísimo. Así que... Sí, si no, si no es por películas, más bien me gustan cosas de tipo, no sé, algo de guerra, de acción, depende del momento también que no tenga. Y después, cuando es el fútbol, obviamente, ¿es de mirar los partidos de fútbol? La selección. Ah, la selección, y ya boca, ya medio como que ya es una... No, los campeones no se ven, ya está, sabemos cómo juegan. Guay, guay, no tiene sentido. Ese debate lo vamos a tener en otro momento. Padre, ¿sabes que este espacio es muy seguido, no solo ahora por católicos, sino también por todo el público evangélico que me siguió durante años? Y hay muchas preguntas interrogantes, inquietudes que me hacen llegar, ¿no? Y que muchas veces hasta ni siquiera me lo plantean como una pregunta honesta, sino más bien una acusación, ¿no? Entonces, me parecía que con usted es la mejor persona para tratar ciertos temas que pueden resultar hasta incómodos para muchos poder tratarlo. El tema de la iglesia. Yo recuerdo que una de las... En una de esas charlas que tuvimos en privado en aquellas primeras oportunidades cuando estaba a punto de dar el paso para abrazar la fe católica, recuerdo que usted me dijo algo así, lo voy a parafrasear y corríjame si estoy equivocado. Me dijo como que lo que me estaba pasando era guiado o impulsado por el Espíritu Santo genuinamente por los tiempos particulares que estaba atravesando la iglesia, ¿no? Que hoy, mirándolo de afuera, el catolicismo es como que tenía una muy mala propaganda, podríamos llegar a decir, ¿no? ¿Qué clase de tiempo está viviendo la iglesia en la actualidad? Un tiempo de crisis muy grande. Siempre se dice que la iglesia siempre estuvo en crisis. Desde que uno lee el Evangelio, se encuentra con las divisiones de los apóstoles, con Santiago y San Juan, que su mamá va a decirle a nuestro Señor, Señor, que se sienta a mi derecha, a tu izquierda y a tu derecha en el reino de los cielos. A su vez con Judas, con las tradiciones de Pedro, o sea, tenemos crisis internas muy grandes siempre. Siempre nos parece que la que uno está viviendo en el momento es la más grande del mundo, ¿no? Pero hoy claramente que la iglesia se encuentra en una gran crisis, en una división muy fuerte, en algunos sectores de la iglesia, algunos funcionarios eclesiásticos, para llamarlo así, buscan, ¿cómo decir? Buscan querer transformar la iglesia en una especie de ONG que va cambiando según los tiempos. O sea, algunos creen dentro de la iglesia que porque cambia un papa o cambia un obispo, va a ir cambiando la doctrina. Eso no es católico, eso no es cristiano, o sea, eso no se condice con los dos mil años de iglesia. La iglesia es una, a su vez, no solamente que suena, sino que posee un depósito, lo que se llama el depósito de la fe, que es la revelación que está dada por la Sagrada Escritura y previamente, digo, según protestantes está escuchando, o evangélico, por la Sagrada Tradición. O sea, la Escritura es el producto, la Sagrada Escritura es el producto de la Sagrada Tradición, la enseñanza que nuestro Señor transmitió a sus apóstoles y algunas de estas cosas quedaron por escrito. Bien, la iglesia lo que tenía que hacer es simplemente transmitir ese depósito de la fe, a su vez, defenderlo y no transversarlo. Bueno, algunas personas de iglesia entienden hoy en día, a veces son pocas, no son muchas, pero algunas hacen mucho ruido porque están en lugares encumbrados, que ese depósito de la fe puede ir cambiando con el tiempo. Bueno, si cambia el Papa, bueno, no pasa nada, cambiamos un poco. Y que algunos entienden que debería amoldarse la iglesia al mundo y no el mundo a la iglesia. Esto son las de la tierra, dice Jesús, son la luz del mundo, está en la Biblia esto, ¿no? Si uno tiene que ponerlo al alto, esa luz para que ilumina a los hombres, para ser iluminado por el mundo. Entonces, nos encontramos en esa crisis que es palpable, es evidente, es clara, sobre todo en lo que hoy se está conociendo en Alemania, por ejemplo, este sínodo alemán, o este llamado sínodo de la sinodalidad, que muchos creen que es una especie de democracia en la iglesia y que entonces si la gente vota que a partir de ahora los homosexuales van a poder casarse, entonces, bueno, como la mayoría, no, la iglesia es jerárquica, tiene un Reich, que es Jesucristo, ¿no? No es democrática, que vamos votando todos y vamos eligiendo por consenso. Bueno, esa es parte de la crisis en la que se encuentra la iglesia católica, lamentablemente, sí. Ok, entonces, lo que está sucediendo en Alemania no necesariamente representa lo que es el catolicismo en sí. No, así como lo que sucedió con Judas no representa lo de los 11 apóstoles restantes querían hacer, digamos, ¿no? Lamentablemente, la Alemania ya desde la Revolución Protestante quedó bastante golpeado, ¿por qué? Porque es un país que ha tenido, no nos olvidemos que Lutero es alemán, Lutero comenzó con la Revolución allá en 1517 y a partir de ahí es un país que ha convivido hace ya 500 años con un pueblo donde cada, prácticamente en cada estado o provincia tienen pastores distintos con doctrinas distintas por más que se llaman luteranos sobre todo cuanto más tiempo pasa de la reforma entre comillas protestante luterana bueno más lejano es la más lejana es la unidad eso hizo que los alemanes católicos o los católicos alemanes también tomaron un poco esa especie de anarquía en algunos puntos y eso se multiplicó en sacerdote que después llegaron a ser obispos y hoy son los que están planteando en la inmensa mayoría de los obispos alemanes el querer cambiar en realidad es un sisma es una separación de la iglesia católica pero que quieren hacerla no yéndose sería mucho más honesto que hicieron lo de Lutero en todo caso claro que se fueran la brea de enfrente y bueno acá ustedes acá nosotros acá es parte de lo que se llama la herejía del modernismo o del progresismo como quieras llamárseles que es quedarse en la misma iglesia para intentar dinamitarla desde adentro esto es el modernismo porque quieren digo modernismo porque la gente no entiende es porque quieren modernizar la iglesia a ayornar la iglesia según los gustos de este mundo y no intentar que la iglesia sea la columna de verdad el fundamento de la verdad para que la misma iglesia enseñe al mundo cómo vivir y llegar al cielo ahora cómo puede ser que la verdadera iglesia el cuerpo de Cristo la que es guiada por el Espíritu Santo sus principales representantes son los custodios del depósito de la fe caigan en esta clase de cosas o sea cómo puede suceder esto cómo cómo Dios lo puede permitir porque yo entiendo de que quizás un grupo de laicos se levanten en pos de la corriente ideológica del mundo actual en occidente pero estamos hablando de obispos quienes entendemos de que el Espíritu Santo guía de una forma especial o estoy equivocado bueno es una buena pregunta porque me da pie para explicar esto que aún católicos o protestantes a veces no entienden bien a ver la iglesia católica posee por ser la esposa de Cristo posee entonces las promesas de una de estas es la indefectibilidad que no va a desfeccionar así que un solo católico al final de los tiempos va a subsistir hasta el fin de los tiempos bien perfecto por un lado eso por otro lado los apóstoles o mejor dicho los sucesores de los apóstoles que son los obispos tienen también su propia libertad para actuar conforme al Espíritu Santo o actuar en contra la misma pregunta yo haría a ver a quien plantease esto es pregunto no era acaso San Pedro el príncipe de los apóstoles en tiempos de nuestro Señor tú eres Pedro Mateo 16 sobre esta pie de edificar en mi iglesia pero fue Pedro mismo en que antes de que nuestro Señor llegara a la cruz lo negó tres veces a ver vamos a a decirlo de vuelta fue el primer papa de la historia que cuando llegó el momento de la cruz él negó a nuestro Señor fue el primer papa de la historia pero se encuentra en la carta de los gálatas y también en los hechos donde San Pablo el famoso incidente de Antioquía le recrimina cara a cara a San Pedro que cuando estaba con los cuedaizantes se hacía el judío no quería comer carne de cerdo que se yo pero cuando venía con los cristianos que venían del paganismo bueno comía todo cualquier cosa entonces San Pablo lo recrimina ¿qué cosa le recrimina? su doblez de corazón el hecho de ser de no ser coherente entonces que más que nada habría que decir al revés o sea el signo de que todavía la iglesia es asustista a pesar de los curas a pesar de los papas y el paso de los obispos es un es un signo claro de credibilidad o sea subsiste a pesar de todos nosotros aún de todos los bautizados hay papas más santos obispos más santos curas o laicos más santos pero la iglesia es de Jesucristo no es de los curas ni de papas ni de los laicos es el cuerpo místico de Cristo y es santa esto es importante saberlo también y recordarlo porque lo decimos en el credo la iglesia es una santa católica apostólica decimos que es santa no por los miembros necesariamente sino por el fundador claro o sea cuando decimos que la iglesia es santa es porque nuestro señor Jesucristo es el santo de Dios bueno nosotros podemos ser defectibles ahora y es lícita la pregunta o la objeción a ver no sería más fácil dar un un signo de unidad planteando que todos los católicos pensaron lo mismo o al menos en las verdades fundamentales que los obispos predicaran la fe católica el depósito de la fe que no hubiese divisiones sí obviamente pero vemos que el pecado original a todos nos dañó y así como hubo algunos que en tiempo de Lutero se separaron de la iglesia católica también hay otros que hoy se separaron de la iglesia católica pero que estructuralmente siguen adentro o sea que como San Pablo diría que están entre nosotros pero no son de los nuestros entiendo entiendo lo que está sucediendo en la actualidad porque entiendo de que a lo largo de la historia en otras circunstancias también hubo esta especie de no sé si es la palabra correcta por favor corríjame rebelión por parte de algunos de levantarse contra la sana doctrina podríamos decir y entiendo de que esto no es algo particularmente del siglo XX XXI sino que a lo largo de la historia de la iglesia ha ocurrido ahora estos tiempos pueden ser leídos con un lente escatológico entiendo de que mucha gente muchas veces ve todas estas cosas que está ocurriendo en la actualidad las ideologías que van surgiendo en occidente como una parte de los obispos en Europa parecen doblegarse ante estas ideologías y demás y algunos hacen una lectura escatológica como esperando que al final de los tiempos cosas similares ocurran que esto es esperable ¿se puede leer estos tiempos de esa manera? totalmente o sea la escatología por las dudas es aquella parte de la teología que estudia el fin de los tiempos bien uno puede ir viendo los signos del fin de los tiempos así como nuestro señor habla de la parábola de Liguera bueno lo mismo pasa con la historia hay que ver también tener una visión teológica de la misma historia sin lugar a dudas que hay varios signos que podrían a uno hacerle pensar que nos encontramos al menos al principio del fin de los tiempos varios pero también es verdad que así como se lee en la historia bíblica que por algunos santos uno puede también de algún modo doblándole entre comillas la voluntad de Dios la voluntad de Dios porque es siempre una inmutable Dios es acto puro no cambia en sí mismo pero el actuar de algunos pocos santos puede hacer que por el bien de las almas Dios posponga ese fin de los tiempos como sucedió en el caso de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel porque ya veo del otro lado como doblegar bueno no estamos hablando en un lenguaje similar así como a ver Abraham por unos justos que tienen en Sodoma por 50 por 40 le va regateando sí 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 totalmente bueno algo no lo pasa con esto entonces hay dos posturas o la derrotista en la que están muchos cristianos y católicos hoy en día y ya está está todo tomos en el horno se acabó no nos queda otra opción se viene el señor listo me voy a una cueva a comprar este lata de atún conserva y entonces bueno listo que venga el señor y entonces eso no es cristiano eso no es cristiano en todo caso pongámosle que fuera así que el señor llegase mañana ¿no? ¿cómo cómo debe encontrarnos el señor? Jesús dice mismo ¿no? en su digamos en su apocalipsis eh resumido cuando está el templo de Jerusalén cuando escuchés estas cosas etcétera y a las ramuras y a las sediciones ¿no? levantad vuestras cabezas porque está pronta vuestra liberación o sea acá tenemos dos opciones o aquel aquella opción del del segundo libro de los reyes el rey David ¿no? ¿quién es este filistino circunciso? claro para insultar a las tropas del dios viviente entonces el tipo va a pelear él solo bueno esa es la postura católica la postura cristiana la postura de un hombre que tiene fe la otra es la postura de un derrotista decir no entonces yo en este mundo que está corrompido es más esta fue una razón esta fue una de las razones mejor dicho y a mí me hizo ser cura ¿cómo sí? cuando yo tenía que decidir ser sacerdote o casarme claro hay un montón de discernimiento que tiene que ser buena a ver será para mí tengo mis pecados tengo mis talentos tengo mis miedos y a mí una de las cosas que me hacían me provocaban el deseo de buscar una vida de mayor intimidad o de mayor radicalidad cristiana era a veces ver sacerdotes católicos que no cumplían bien con su ministerio o sea que no que eran mundanos a su modo de ser que no se vestían como curas que no predicaban a Jesucristo entonces yo digo bueno yo no puedo quedarme como criticando ¿qué voy a hacer yo? y entonces me acordé del salmo no has querido ni ofrendas ni sacrificios ni holocaustos entonces es aquí que yo vengo a soñar por hacer tu voluntad bueno ya está ¿qué hago? ¿qué tengo yo para ofrecerle? y bueno ¿sabes qué tengo? una vida tengo un solo tiro entonces eso para mí sumado a una meditación sobre la muerte que hice a partir de un libro muy hermoso de San Alfonso María de Ligorio un gran santo italiano dije a ver vengo a hacer la vida y quiero quemarla entonces no puedo yo estar criticando a un cura vengo envejosa a ofrecer mi propia vida para intentar remediarlo menos con un sacerdote bueno esa fue una de las razones ¿cree que los laicos católicos están realmente comprometidos con la tarea evangelística? ¿por qué digo esto? una de las conversaciones también que tuvimos en privado lo hemos hablado si yo no me equivoco y yo le contaba una experiencia personal que mi experiencia personal no quiere decir de que necesariamente todo es así pero que personalmente yo durante años fui evangélico y durante el tiempo en el que ni siquiera estaba cerca de la fe nunca me crucé con un católico que me planteara su fe que me invitara a ser partícipe de su fe y cosas por el estilo ahora vemos un occidente no digo un mundo pero vemos un occidente que está convulsionado ideológicamente está siendo atacado y no veo yo personalmente no veo quizás un gran compromiso por parte del laico católico en compartir su fe como si lo puedo ver de repente con todos los errores que pueden llegar a ver doctrinalmente hablando en el pueblo evangélico usted que opina al respecto el apostolado para un cristiano en general está mandado marco 16 ir por todo el mundo evangelizar a todas las naciones o sea no no hay mucha vuelta en eso depende la formación que uno haya tenido como católico y a su vez también depende del modo de ser también de uno porque hay gente más tímida o lo que sea uno va a ser más o menos apostólico sí creo que en algunos ambientes hay mucha gente muy apostólica hay muchos ambientes cristianos hay católicos digo hay gente muy pero muy apostólica que está buscando realmente no solamente la salvación de la propia alma sino también la salvación del alma del prójimo porque está mandada y también en otros lugares hay una especie de dejadez o de pereza o de asedia por el apostolado de decir bueno me salgo yo solamente no predico al resto y eso es una cosa más bien sectario porque porque católico significa universal y el mandato millonero de evangelizar a todo el mundo es para cualquier bautizado entonces yo creo que depende bastante de de la formación que uno haya tenido seguramente y a su vez también de los de la parroquia o del movimiento en el cual en el cual esté existe y esto si hay que decirlo es verdad sobre todo a partir del siglo XX un movimiento más llamado el catolicismo liberal que plantean intentar un catolicismo progre si queremos para decirlo así rápidamente bueno no querer estar buscando el conflicto o la discusión porque claro plantear el catolicismo al otro implica muchas veces cambio de vida o que uno a veces claro no esté de acuerdo con los compañeros de trabajo con el colegio con la universidad en la calle y tenga que a su vez defender tu propia fe y a veces como que es más políticamente correcto no decir nada bueno en algunos católicos también se ha metido eso de guardarse la fe para uno mismo y de no estar metiéndose este digamos en problemas por una discusión o por algo así una de las cosas que me llamó mucho la atención a partir del momento en el que lo conocí y no lo había escuchado antes es que cuando se refiere habitualmente a la reforma protestante no utiliza la palabra reforma sino revolución ¿cuál es la razón por la que utiliza la palabra revolución? ¿por qué? porque cuando yo empecé a estudiar el tema de la revolución protestante justamente perdón la interrupción usted o sea tiene una formación académica en historia ¿verdad? sí yo soy no es un youtuber como lo puedo hacer yo no, no yo empecé con 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 los vídeos siempre lo digo porque la gente no lee ¿no? yo tengo más de 11 libros escritos y como la gente lee cada vez menos y como mi idea es enseñar las almas no me gustan escribir libros porque queden en una imprenta en una biblioteca de algunos pocos entonces yo soy doctor en historia doctor en historia y doctor en filosofía tengo dos PhD como se llaman ahora dos doctorados no es un opinólogo más en esos temas en otros temas puede ser que opine cualquier cosa en esos temas trato de hablar con precisión porque si no uno también se desautoriza ¿no? claro pero nunca me gusta hablar de los títulos porque me parece una pedantería pero ahora que preguntás bueno no me queda otra opción es la verdad entonces en el año 16 2016 preparando lo que iba a ser lo que me imaginaba que iba a ser en el 2017 el quinto centenario de la mal llamada reforma protestante me puse a leer a Lutero a Lutero de sus propias fuentes yo había leído algunas cosas de Lutero o del luteranismo en general pero no había leído los escritos mismos de Lutero ¿no? y entonces fui preparando una serie de artículos que después se publicó como un libro se le llama el libro Luterándonos lo tengo bueno ese libro en realidad es una serie de artículos del año 2016 que yo publicó en el 2017 ¿no? ¿por qué el título Luterándonos? que fue el mismo título de los posts que yo iba haciendo o artículos porque yo considero que en gran parte un sector de la isla católica apostólica romana se está luteranizando por eso se llamaba como que nos estamos luterándonos y entonces un artículo decía Luterándonos Lutero y la mentira Lutero y sus razones por la ruptura con Roma Lutero y bueno y así van las cosas Laria y la mujer bueno ¿por qué le llamo entonces a revolución y no reforma? porque a partir de los escritos de Lutero de sus fuentes originales él las es consultado en latín y en alemán él escribió esas dos lenguas están traducidas también al español en sus ediciones críticas protestantes yo usé las ediciones protestantes incluso uno ve que las razones por las cuales Lutero se terminó separando de Roma no son las típicas razones que aún en manuales católicos se plantean bueno que estaba enojado por la venta de las indulgencias por la corrupción del papá del renacimiento él pone exactamente lo contrario en sus obras o sea yo no critico la venta de indulgencias yo no critico los abusos de los papas no critico que un papa sea homosexual o que tenga mujeres o que tenga familia yo critico la doctrina del papado puntualmente dos cosas esto lo ponen en sus obras completas la eucaristía y los votos religiosos así comienza y el planteo de él entonces lo pone muy claramente es armar una nueva iglesia distinta distinta a la que estaba antes pero no en su estructura visible meramente no bueno a ver vamos a intentar buscar una iglesia menos poderosa o es todo lo contrario la iglesia rápidamente en Alemania se transformó en una especie de iglesia oficialista de los pequeños reyes suelos o duques que había en Alemania y los sacerdotes o partidora pastores en empleados o funcionarios de un gobierno de turno eso fue lo que sucedió lamentablemente entonces cuando uno reforma vos podés reformar este estudio poder reformar una casa poder reformar tu vida darle buena nueva forma para mejor pero lo cierto es que el mismo Lutero en sus propios escritos ya al final de su vida plantea que lo que él había hecho se lo había ido de las manos por completo y que lamentablemente cada pastor comenzaba a pensar cada cosa distinta ya en el tiempo de Lutero podemos encontrar esa división no solamente sino que bueno uno lo va a ver después de Lutero con Calvino con Zinglio o sea Calvino va a ser el gran doctrinario Lutero lo que yo siempre bromeando Lutero es una especie de Che Guevara claro un tipo que hace punta de lanza un hombre realmente que nunca tenía que haber sido sacerdote por las dudas era sacerdote católico monje agustino un hombre enfermo él lo pone escrupuloso que no quería llegar a sacerdocio y lo terminan empujado a sacerdocio un hombre que tiene un gran trastorno en su propia vida espiritual en concreto con el tema de la castidad un problema muy grande un hombre que no sabe cómo manejar sus impulsos y que traslada su modo de ser a una especie de doctrina teológica sobre todo con el tema del pecado original a ver antes de meternos en el tema del pecado me parece fundamental hacer hincapié en esto porque entiendo y yo lo pensaba de esta manera sin haberme metido mucho en el tema entiendo que si el protestantismo es un movimiento impulsado por el corazón de Dios Lutero tendría que ser un tipo de profeta tendría que ser como en tiempos bíblicos un tipo que se levanta Dios le abre los ojos impulsado por el Espíritu Santo viene a cantar las verdades de Dios ahora esta descripción que me hace de Lutero no parece ser un tipo de personalidad que yo esperaría de un hombre santo o profeta utilizado por Dios para corregir algo que durante probablemente cientos de años estaba corrupto que era básicamente el sistema católico no parece ser un profeta si el protestantismo es cierto Lutero tiene que necesariamente ser un profeta de Dios levantado por Dios pero no parece cumplir con las características y la virtud que se esperaría de un hombre santo de Dios para tal labor ¿se entiende lo que quiero plantear? o sea a ver todos los profetas también tienen sus propios pecados uno podría decir bueno a ver Santiago eso no es verdad porque se pone a leer al profeta Isaías o a ver a quien más no sé podemos ver a Jeremías o a los grandes o los pequeños profetas en el antiguo estamento tienen también sus dudas al momento de profetizar porque muchas veces son profetas de incomodidades claro bueno pero intentan llevar una vida concorde a digo a las enseñanzas de Dios por lo menos en el caso de Lutero es un hombre que pero eso lo escribe él o sea él nunca tiene no es un tipo que sea falso en eso o sea él escribe sus propias vivencias y sus grandes pecados y sus caídas o sea lamentablemente la la inclinación hacia la voluptusidad hacia la vida lujuriosa o golosa también por la bebida y hay algo propio de Lutero lo pone él también lo pone a sus secretarios entonces su planteo de es que el pecado original los dañó tanto que prácticamente no somos responsables de nuestros actos por eso es que basta nuestra sola fe la sola fides de Lutero es mucho más fácil si yo creo que estoy totalmente corrompido y que el pecado original me hizo tan pero tan pero tan pero tan mal que yo y que mi inteligencia es su vez lo pone Lutero es la prostituta la inteligencia para Lutero a diferencia de para los padres de la iglesia está corrompida y uno no tiene que usarla ni siquiera para la teología porque está corrompiendo la fe al pensar la fe es una especie de fideísmo ¿no? eso lo pone Lutero entonces ¿cómo yo debo actuar en mi propia vida si yo estoy tan corrompido por el pecado original? bueno basta con que uno crea con la sola fe cree en Dios lo que va a terminar diciendo él ¿no? cree peca fuertemente pero cree más fuertemente aún es un tipo de teología que está armada para justificar algo que no puedo cambiar en mí esto se lo explica muy pero muy bien muy bien si ustedes pueden está en internet está gratuito y todo en un libro llamado Tres reformadores de un pensador francés del siglo XX Jacques Maritaine él analiza ahí tres grandes entre comillas reformadores del mundo moderno o de los últimos siglos que fue primero René Descartes uno de los padres llamados padres de la filosofía moderna otro es Rousseau el padre del liberalismo y otro es Lutero el padre del mundo por lo que está es lo que plantea en este libro a partir de sus propios escritos por cierto es que Lutero termina trasladando un problema personal espiritual a una doctrina teológica a su vez esto apoyado por los duques y reyes de Alemania veían con buenos ojos separarse del imperio romano separarse sobre todo de Roma del Vaticano para no pagar impuestos para ser independientes hizo un coqueo del explosivo entonces podríamos decir o concluir que esas imágenes que muchas veces nos venden hasta de alguna película que me viene a la mente de Lutero movido por una indignación en un sentido moral contra la iglesia católica porque y que eso lo lleva a iniciar todo su movimiento de fake news a ver él va a tomar él va a tomar ocasión es verdad esto hay que ser muy técnico con las palabras una cosa es ocasión otra cosa es causas ¿no? claro él va a tomar ocasión del tema de las indulgencias que a su vez no le estaban vendiendo sino que lo digo muy rápidamente para espolearles la historia si alguno no va a leerla la nueva basílica de San Pedro en Vaticano es moderna tiene apenas 500 450 años la anterior era la famosa basílica vaticana de la época de Constantino como había que reformarla el papa lo que hizo fue llamar a toda cristiandada así como se llamaba Europa en su momento para que manden predicadores diciendo miren hace falta dinero para poder hacer la nueva basílica de San Pedro para agrandarla aquella gente que quiera ayudar económicamente para agrandar la basílica de San Pedro se le va a otorgar la indulgencia plinaria merecida la pena por sus pecados esto en algunos lugares fue predicado muy bien España en Francia en Italia y en otros lugares como había una ebullición previa con un problema espiritual de fondo que ahora no entra el tema de una corriente llamada la devocie moderna de espiritualidad en Alemania en Holanda en Países Bajos fue entendida por algunos como que más que indulgencias estaban en vez de otorgárselas se estaban como prácticamente vendiendo bien y entonces tomó pie Lutero de esto para comenzar su crítica pero solamente para comenzarla las famosas tesis de Lutero que planta o que cuele de esa iglesita en Wittenberg en la capilla de la Universidad de Wittenberg algunas eran ciertas eran críticas ciertas a la iglesia actual así como uno puede ser ahora a una crítica a la iglesia que ahora en algunos sectores quiere bendecir homosexuales por ejemplo pero otras eran totalmente injustas y a partir de esta ocasión comienza todo el problema ¿Usted cree de que existe alguna conexión causal con el occidente que hemos heredado en la actualidad y la reforma protestante? ¿Hay alguna conexión causal ideológicamente hablando en esta separación que hay con la iglesia católica y todo lo que promueve? Sí, de hecho ese libro que se llama Alterando que contaba antes termina con un capítulo llamado así La protestantización de nuestra cultura ¿Por qué? Porque si uno de los pilares del protestantismo es la sola fides y eso es la sola escritura no es solamente la escritura y lo que se encuentra de fondo es una vuelta hacia un cierto individualismo donde cada uno al final de cuentas termina siendo como decía Voltaire un autor impío francés anticatólico anticrotestante anticristiano pero un tipo muy agudo en muchas críticas entonces él decía el protestantismo terminó con el papado para hacer que en cada protestante haya un papa como que cada uno finalmente es el dueño de la propia verdad o sea ¿Cómo puede ser que si uno lee la escritura y otro también la lee y tenemos tantas interpretaciones de la escritura como como personas haya y que el Espíritu Santo supuestamente es uno solo se debida para dar a uno la verdad y a otro la mentira o sea algo no concuerda la verdad es una o es múltiple o estamos equivocados entonces en gran parte nuestro planteo nuestro mundo moderno mejor dicho quizás ha sido influenciado no solamente por el mundo protestante por las ideas protestantes sino también por la la filosofía o la cultura más inmanentista de este mundo nada más que no puede salir de sí mismo para recibir por ejemplo la autoridad de parte de Dios entonces busca busca siendo uno al final de cuentas el autor de sí mismo si yo interpreto la la primera carta de San Pablo de una manera la carta de San Pablo de una manera y vos de otra manera ¿qué diferencia en que yo mañana interprete que yo soy varón no soy mujer? porque o la verdad es una y yo la acepto como es o la verdad la construyo de algún modo el mundo protestante termina siendo aunque no lo quiera ser en sus bases una especie de constructor de la verdad en este caso bíblica o teológica como uno después es constructor de su propio género o su propio modo de ser se rompió con la jerarquía pero no solamente con la jerarquía humana digamos sino incluso con ese depósito de la fe donde y acá está el planteo de que muchos protestantes ahora están poniendo a la fe católica por nada más que por esta pregunta acá tenemos en Argentina lo conoces a Leonardo Abdala ¿no? bueno che la fe que yo tengo hoy en mi congregación protestante ¿es la misma que tenía un cristiano en el siglo IV III o II? bueno y si no es la misma ¿en qué lugar del mundo se encuentra un grupo de gente que al menos en los textos en los libros no digo en cómo lo vivan después siguen creciendo en lo mismo que se creían en lo segundo tercero los padres apostólicos los padres de la iglesia y eso ha dicho que muchos cristianos no católicos por esa misma pregunta dijeron no me quiero matar a Roma y tengo que terminar volviendo a la fe o haciéndome católico pero no porque por una cuestión de honestidad intelectual ¿usted cree que también al menos aquí en occidente es un obstáculo a ver ¿cómo lo planteo? yo tengo una hipótesis no sé si será correcta ¿no? yo creo que un gran obstáculo para que un evangélico sea católico cosa que a mí me ha pasado es más que nada un tema cultural a mí me han enseñado que la iglesia católica es la enemiga de Dios es la gran ramera del apocalipsis cosas por el estilo entonces es más hasta cuando me encuentro con que mi protestantismo no era aquello predicado por la iglesia primitiva que vivía la iglesia primitiva y demás mi primera opción fue la iglesia ortodoxa es como que no es la última opción y ni siquiera pretendo que se me cruza por la cabeza Roma ¿se entiende? es como que hay un antiromanismo por así decirlo dentro de cada uno de nosotros ¿cree que hay un obstáculo cultural más que quizás argumental? sí totalmente es como si alguien me dijera a mí a partir de mañana hay que ser kirchnerista más o menos ¿viste? claro una cosa así para nuestro país y no puede ser porque la verdad que uno ha padecido un montón de cosas malas para estos joviedad no sé qué pero si la honestidad intelectual me lleva a replantearme las cosas y bueno deberíamos hacerlo pero es tanta la influencia o la educación que uno ha recibido contraria claro que exige un enorme esfuerzo de la voluntad más que de la inteligencia porque a veces uno ve clara la realidad pero no le conviene seguirla porque te quedas sin amigos porque vas al lado de un loco de un traidor ¿no? o porque además construiste durante muchos años un algo un pasado ¿no? algo que te otorga identidad que te hace ser quien vos sos y siempre se me viene a la mente ese texto de Pablo ¿no? lo tengo por basura con tal de tener a Cristo ¿no? ese parece ser un precio muy alto renunciar al pasado y a lo que vos sos para de repente encontrarte con un bueno ¿y ahora qué? ¿no? sí, sí exactamente porque es una especie de salto al vacío donde el que te abraza es Jesucristo al final de cuentas pero pero a su vez es como el gran me parece es la gran libertad que te da la verdad o sea solamente el hombre que no tiene miedo es libre el hombre que tiene miedo a algo no es libre entonces la libertad la encontrarás cuando vos perdés esos miedos y terminás diciendo bueno el camino es este voy a tener dificultades seguro pero es el único modo que yo sea libre si no estoy esclavizado ante un error ante lo que yo me di cuenta que es un error aun cuando muchísima otra gente muy buena no se haya dado cuenta y que esté en la mejor de las intenciones y que seguramente se salve así porque se encuentra en un tipo de ignorancia que para ellos no es vencible y que probablemente nos adelanta en el reino de los cielos aunque no sea católica porque está en ese ámbito de buena de muy buena fe ¿me explico? sí para aquellas personas que se preguntan el catolicismo que piensa respecto a la salvación de los protestantes o sea un protestante ¿podría ser salvo para el catolicismo? pero claro que podría ser salvo porque siempre y cuando se encuentre de buena fe claro si alguien le explicó la doctrina católica alguien a su vez entendió perfectamente la verdad que sí pero no yo vea no quiero perder mi familia mis amigos la verdad que no hay un antes y un después desde que uno toma conciencia de algo claro pero a una persona para una paraliza católica esto es así siempre a una persona que ni siquiera esté bautizada pero por su por ignorancia pensemos en la cantidad enorme gigantesca de gente que se encuentra hoy en Asia ¿no? y que no conoce a Jesucristo yo he estado misionando en el Tíbet yo y el nombre el dulce al nombre de Jesús no lo conocen pero no lo conocen nunca escucharon realmente no escucharon hablar nunca no es que y tienen internet tienen todo pero vivían en un mundo budista o hinduista que no y entonces esa gente vive si está de buena recta conciencia sigue un orden natural elemental a ver los mandamientos en gran parte son de orden natural ¿a quién le gusta que le mientan? a nadie hay un mandamiento que dicen no mentir ¿te gusta que te roben? no mira hay un mandamiento que dicen no robar casualmente ¿te gusta que te maten? que hable mal de vos casualmente hay un mandamiento no matar es como uno corresponde con la verdad por ser evidente exacto por los méritos de la iglesia entonces está en la patrística si esa persona se encuentra de buena fe en esa religión en esa falsa religión quiero decir ¿no? y no puede salir por sí misma porque nadie le predicó nunca nada ahí está la necesidad para predicarles por los méritos de la iglesia entonces esa persona puede llegar también al cielo porque sin saberlo está en un error ¿podrías creer que a partir del concilio Vaticano II la iglesia católica comenzó a ser un poco más tolerante con el protestantismo? yo creo que sí y tolerante se puede entender de doble de dos sentidos ¿no? una tolerancia como se entiende hoy en día que es todo vale ¿no? entonces hay que ser tolerante con el asesino que es tolerante con el mentiroso el fraudulento etcétera y esa tolerancia no debe ser porque no existe y la tolerancia respecto de algo que es un error ¿no? en concreto en la iglesia ha tenido siempre en todos los momentos de la historia pero algunos en la iglesia católica han entendido mal esta tolerancia respecto del protestantismo de no buscar también su propia conversión y su propio bien al final de cuentas ¿no? entonces algunos han interpretado después del concilio vaticano segundo que la iglesia tenía que ayornarse y ya no era más maestra de la verdad ni nada de eso sino que había que convivir con el resto de las llamadas hoy denominaciones cristianas en otro momento nosotros llamamos claramente sectas heréticas directamente para los otros términos incluso de los primeros siglos de cristianismo y algunos creyeron que bueno ese modo de actuar era el modo más cristiano bueno el modo más cristiano es hablar siempre con la verdad ¿no? uno puede tener amigos protestantes puede tener amigos que no no están alejados no están cercanos a la fe católica pero si uno ama a esa persona lo que menos debe hacer es es no hacerle el bien porque amor implica hacer el bien o sea cuando uno ama a alguien tiene un amigo lo que busca siempre es el bien para el amigo no el mal y si yo sigo un amigo a estar en un error y no intento corregirlo o a menos traerlo para acá de modo pedagógico con paciencia y todo lo que sea lo termina siendo un mal bueno en la isla católica en los últimos decenios algunos entendieron que bueno que más o menos da lo mismo ser católico somos todos hermanos somos cristianos más o menos no pasa nada y lo cierto es que no es lo mismo basta que uno vea al principio del primer siglo o los primeros dos siglos las llamadas famosas herejías cristológicas donde se empezaban a discutir sobre la verdad la verdad naturaleza del verbo si Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre y se peleaban en el buen sentido se discutía por la verdad y aquel que no estaba en la verdad al menos se le proponía la verdad nadie impone al otro una fe pero algunos sectores de la iglesia si han atendido como que esto es así al punto tal que yo he conocido gente protestantes que han ido después de un largo proceso de oración de discernimiento de lectura han ido a alguna parroquia y algún cura trasnochado le dijo no no hace falta que te conviertas somos todo lo mismo bueno ese tipo tiene mala teología es este buenísima teología no no entiendo para cerrar con este punto y luego volver a la a la actualidad no pese a que ya fue tirando varios 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 títulos por así llamarlo no cuál es la razón por la que no sería protestante yo sí porque me quiero salvar o sea porque porque no puedo prostituir mi inteligencia y porque sé con con todo misera que me encuentro en una iglesia fundada por Jesucristo y que una iglesia fundada por un pastor o por un ex cura católico como fue Lutero o por un rey como fue Enrique VIII es una iglesia de final de cuentas humana y no divina no es institución divina es de institución humana yo entonces quiero estar con la iglesia que fundó Jesucristo los pastores no son legítimos ministros de Cristo los pastores en cuanto que se han separado de las enseñanzas de Cristo y que no han seguido la enseñanza que proviene a partir de los apóstoles esto es súper importante la iglesia es apostólica no en el sentido meramente porque va a ser apostolado como a veces la gente cree claro está fundada sobre los apóstoles entonces como no tenemos digo estos ministros que vos recién dijiste no están enseñando lo mismo que enseñó siempre la iglesia por lo tanto no están fundadas no están fundados en los apóstoles y por ende en Jesucristo entonces yo no es como decir bueno usted se haría de la iglesia maradoniana y la verdad que no porque Maradona es un jugador de fútbol se va a ver si es un drogadicto lo que sea pero juega muy bien al fútbol pero no es Dios o sea ni de la iglesia de Messi no 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 yo no me hago ninguna iglesia de un ser humano en todo caso quiero protagonizar la iglesia del Dios que se hizo hombre no del hombre que se hace Dios volviendo a la actualidad ¿cree de alguna manera que todas estas denuncias que la iglesia ha recibido por casos de pedofilia afectó de alguna forma su credibilidad? yo creo que sí sobre todo en los últimos años por lo menos 20 25 años las denuncias que se fueron dando especialmente a partir de Estados Unidos ustedes conocen hay una película famosa llamada Spotlight si no me equivoco sobre las denuncias de abuso sexual de sacerdotes en Estados Unidos a varios chicos afectó bastante la credibilidad tanto es así que a veces en la calle donde le puede pasar o a veces en la calle nunca me pasó pero pero sí en redes sociales ¿no? como en las redes sociales lo que uno dice en las redes sociales después nos anima a decirlo en la cara es cierto eso para mí lo que pasa en las redes sociales no existe digamos es una realidad que no existe en la realidad una realidad virtual pero sí en los primeros años en las primeras dos décadas yo creo que ahora está bajando bastante de vuelta afectó la credibilidad del modo de ser o el respeto que se tenía por el sacerdote o por las religiosas o por la iglesia católica como institución sí claramente que sí hubo casos que fueron verdaderos ciertamente yo manejo bastante la estadística tanto civil como eclesiástica la estadística digo para que la gente esto es algo políticamente incorrecto lo que voy a decir pero es estadística contra facta no es un argumento se dice contra los hechos no hay argumentos y es que el 80% de los casos de abuso sexual de parte de miembros de la iglesia fueron abusos homosexuales esto no lo dicen o sea no se repite es políticamente incorrecto decirlo pero el 80% de casos que hubo de sacerdotes respecto de personas dentro de la iglesia fueron abusos de homosexuales que eran curas en el caso de los curas que abusaron de algún varón siempre menor o mayor de edad esto es estadística es decir gente que estaba mal o enferma que después terminó en un reducto ámbito propio de varones como puede ser el sacerdocio y que claro es como meter al lobo en el gallinero digamos es como si a una persona heterosexual que no sabe controlar sus impulsos sexuales lo pones a administrar a una agencia de modelos de mujeres sí obvio obvio alguien que le cuesta la dieta lo metes a administrar un menú y bueno algún problema es cierto ahora entonces usted descarta que esto sea producto del celibato por dar un ejemplo que suelen decir bueno a causa de que los sacerdotes son célibes bueno tienen estas tendencias por así decirlo se suele argumentar de esa manera usted lo descartaría es típica es típica la argumentación y es a su vez es tonta porque los derechos sexuales en su inmensa mayoría se competen dentro de ser una familia la inmensa mayoría de los derechos sexuales que hoy en día existen son en familias lamentablemente los abusos sexuales se dan por el papá por el abuelo por el tío toda gente que no vive celibato o sea vive una vida sexual activa hetero u homo da lo mismo en este caso pero que no si no solamente los delitos sexuales serían solamente de gente célibes y lo cierto es que es al revés es de gente que habitualmente tiene una vida promiscua y no se puede no se aguanta con un periodo de castidad o no se aguanta con no ser la mujer no ser la esposa entonces necesita más cosas porque esto es como la sexualidad no controlada es como la enfermedad del hidrópico que el que toma agua y siempre tiene más sed la persona que no controla ese ámbito lamentablemente es bueno alguno conoce gente así no que termina enfermándose enviciándose con la pornografía con la masturbación con las ocasiones promiscuas la 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 solución para la para evitar todo tipo de abuso sexual es un buen discernimiento de parte de los curas quiero decir es primero que sean discernidos en el seminario para eso uno tiene siete o ocho a veces nueve años de estudio en una vida de seminario con un superior con un delito espiritual con un confesor que son los que tienen que encargarse de decirle si se dan cuenta que ese muchacho no va para ese lado bueno que es algún tratamiento se vaya a su casa y listo pero que no de hecho no hay leyes concretas en la iglesia a partir de todo esto hoy no solamente para el discernimiento de los futuros candidatos a sacerdocio sino incluso para los mismos curas por ejemplo en Estados Unidos ya que hablamos para que un sacerdote en Estados Unidos hoy pueda trabajar con niños o con jóvenes fíjense lo duro que es pero a su vez si está bueno los curas católicos o las monjas católicas deben hacer un curso de unos meses de cómo es el trato con los niños y uno le da una especie de certificado yo le llamo en broma el certificado antipedofílico ¿no? un certificado que dice que después de tres meses más o menos de curso uno está capacitado para poder trabajar con un niño que dan un montón de tips humanos digamos ¿no? pero que están buenos los niños habitualmente vienen y te quieren abrazar porque es un modo claro entonces el cura sin tampoco empujarlo al niño ¿no? porque va a tildar de pedófilo bueno tratar de ser cauto en el modo de manejar o de saludar nunca quedarse solo son cosas que algo de sentido común uno ya maneja porque yo nunca me quedo solo con un chico con un joven o una joven en un lugar que donde se pueda ver en el confesionario los curas la otra vez estábamos con vos en Luján yo te explicaba por qué la iglesia tuvo siempre la prescripción de poner cuando uno se confesaba ¿no? una especie de rejilla ¿no? de una ventanita que ni siquiera hay contacto no puede haber contacto físico bueno porque la iglesia tiene dos mil años nació con un spotlight unos escándalos entonces bueno pero yo creo que esto ha servido en parte como una purificación ciertamente se usaron muchísimas denuncias falsas muchísimas porque hay toda una industria del juicio bueno ese es un punto bastante importante porque si sale una denuncia todos los medios de comunicación como si fuera cadena nacional la reproducen ahora también hay muchas muchas noticias respecto a que luego de un juicio se demostró que nada que ver la denuncia ahora eso no lo reproduce nadie ¿cree que hay una tramoya detrás? o sea ¿se utilizan estas clases de casos para de alguna manera tirarle tierra a la iglesia? sí digamos los valores que la iglesia intenta proponer no son justamente los valores del mundo uno va a contramano del mundo estamos en este mundo pero no somos de este mundo es así entonces cuando sucede que se le acusa a la iglesia o a los miembros de la iglesia mejor dicho de algunas cosas y después se den cuenta que no era verdad bueno yo nunca he visto un periodista que salga a decir ¿saben qué? miren esta noticia que digamos hace tres años acá en el noticiero el cura este fue absuelto porque era mentira la acusación ¿cuándo lo vimos? nunca bueno no se da la honestidad periodística para estos casos ¿no? las noticias bueno ¿qué va pasando? y ya está uno te calumniaron de ese modo y olvídate sí 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 es cierto entonces vemos que la iglesia se lo tomó tan en serio al tema que también ha tomado medidas para evitar de que a futuro las mismas cosas puedan te vuelven a ocurrir la única porque estos cursos mira te contaba que estaban en Estados Unidos yo para ir a predicar una conferencia a Estados Unidos a una parroquia en un lugar así no digo para estar con niños a dar una conferencia en un auditorio con 340 personas punto yo para poder ir allá previamente fíjate esto ¿a qué punto se lo tomó en serio? tengo que mandar una carta de recomendación de mi superior religioso o de mi obispo que diga el padre Javier Liru de Rabasi no tiene ningún proceso canónico en su contra es una persona de buena conducta no tenemos noticias que tenga problemas con el alcohol ni con la droga ni que haya sido acusado por una cuestión de abuso sexual o de pederastia o sea una especie de certificado de reincidencia digamos de libre deuda antes de ser penales porque uno ante la duda es un pedófilo en potencia ¿entendés? entonces yo para poder dar una conferencia reitero a gente adulta en un salón o en una universidad o lo que sea tengo que mandar esa carta que al principio a mí me parecía súper humillante pero después digo ¿sabes qué? está bueno que uno se humilla así está bueno porque yo no tengo uno no tiene nada que ocultar entonces es bueno perfecto que escriban a mi superior que mi superior o el obispo mande la carta y que digan que yo no lo hacen para decir nosotros no nos hacemos cargo de esta persona que viene acá si el que lo tiene a su cargo no hace cargo sí 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 y se tomaron algunas medidas o cuál fue el proceder mejor dicho respecto a los casos donde sí hubo abuso la iglesia cómo se comportó con las víctimas bueno en el caso de los a ver una cosa es antes del 2000 otra cosa es después del 2000 quien puso mucho orden con ese tema fue el Papa Benedicto XVI muchísima orden primero hoy en día así funciona si un sacerdote es acusado no digo que sea culpable es acusado de un abuso sexual a menor o a mayor hetero uomo da lo mismo la primera medida que hace la iglesia con un sacerdote aunque sea San José o sea el padre Pío es te aparta del ministerio te suspende las licencias lo que se llama en latín ad cautelam por una cuestión de cautela por más que la acusación sea falsa lamentablemente es así es como pasa algo parecido con el tema de los delitos contra las mujeres contra los el abuso contra la mujer a un papá lo acusan de maltrato violencia familiar te quitan a los hijos te hacen una parimetral ante la duda la mujer tiene la razón en este mundo que tenemos hoy no es así bueno si algo parecido pasa con el sacerdote la iglesia te aparta del ministerio hasta tanto no se investigue el caso después de todo caso te devolverá pero y uno lo tiene asumido eso yo siempre tuve asumido que un día bueno son las reglas del juego si no uno no podría ser apostulado entonces después te apartan del caso en el caso que te encuentren culpable entonces si te pueden quitar el ministerio te reducen al estado laical significa que no podés más celebrar misa ni confesar ni predicar en nombre de la iglesia y a su vez si hay una denuncia penal penal en el ámbito digamos civil laical quiero decir bueno pues entonces adelante si te toca la cárcel hay curas que están en la cárcel hay curas que están en la cárcel incluso por meras acusaciones otros sí han sido culpables y tienen que pagar su pena y bueno la pena tiene su valor también redentor porque es un alma que también tiene que salvarse aunque es nefasto lo que hizo y aunque le quepa la condena más grande es un tema aparte pero para mí esos casos son casos de gente totalmente enferma que difícilmente a veces se recuperan entonces bueno no le queda otra que abstenerse y que recuperarse en un lugar donde esté alejado de un trato con chicos estos últimos días por más rara que parezca la pregunta o el planteo estos últimos días se ha hecho viral podríamos decir algunos videos de algunas declaraciones que se han hecho ante un tribunal en Estados Unidos respecto a supuestas no sé apariciones ¿no? de extraterrestres ovnis y cosas por el estilo y hay ciertos militares que han dicho mirá ya hace años tenemos en poder restos biológicos no humanos ¿no? que proceden de otro lugar que no es el planeta Tierra es la postura que adopta la iglesia respecto a posible vida inteligente fuera del planeta Tierra bueno a ver la iglesia católica no tiene por qué dar razones de todas las cosas así como tampoco dar razones de por qué son los moluscos que están en el inframundo del mar digamos ¿no? entonces solamente se limita a decir lo que se encuentra en la sala de la escritura y en la sala de la tradición lo que es el depósito de la fe que antes hablábamos no ha hablado nunca no ha definido nunca ni ha dicho nunca si puede existir o no ET bueno la verdad que no no a mí me gustaba mucho ver ALF cuando era chico me imaginaba que ALF venía de un mundo distinto no lo sé bien pero nunca he definido el tema este si dado que Dios no está limitado a nada ni por nadie ni por nada podría perfectamente haber creado otros mundos claramente que sí y podría haber visto que en esos mundos quizás no existió el pecado original y por lo tanto no hacía falta la redención para esos mundos porque nuestro Señor vino para salvarnos al pecado pero la iglesia no tiene no tiene ciencia sobre ese tema y como tal dado que no tiene ciencia no tiene por qué estar este enseñando algo que no que no sabe y que no tiene por qué saber a su vez ¿no? si sucediera que existían los marcianos los extraterrestres o sea esto si fuera una realidad no representa un problema teológico para la iglesia ¿cuál sería el problema teológico? nuestro Señor nos mandó a predicar a la gente de este mundo no a la gente de Marte por empezar ¿no? a su vez también el hombre y el hijo y los hijos de los hombres son los que tenemos a partir de nuestro padre Adán el pecado original si viniese gente de otras galaxias de otros mundos al principio no tenían el pecado original y por lo tanto no deberían ser al contrario serían más santos que nosotros en todo caso pero digo son todas hipótesis que se plantean que sobre las cuales la iglesia en cuanto tal no tiene conocimiento entonces no y no tiene por qué tenerlo porque no pretende tenerlo porque no forma parte de la revelación si en algún lugar de la escritura o de la salida tradición o de los padres de la iglesia se hubiese dicho bueno pero Jesucristo dijo en el momento bueno alguien me podría citar padre pero usted sabe nuestro señor dijo tengo otras ovejas que no son de este redil y a quienes también tengo que pastorear bueno y capaz que eso son de otros mundos que donde también hubo un pecado original y tienen que ir a salvarlo puede ser pero no lo sabemos ok 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 lo pregunto porque también han surgido personas que han dicho esto no le conviene a la iglesia porque en definitiva mostrar que no estamos solos en el universo de alguna manera representaría un problema teológico como suponiendo que bueno en definitiva Dios no creó todo el universo pensando específica o exclusivamente en la raza humana y esto según algunos sería un problema en la teología católica la pregunta es es anti histórica ¿por qué? porque ya que estamos en la hipótesis ¿qué hubiese pasado que Dios si Dios hubiese creado al hombre como centro de su creación y después hubiese creado otras criaturas? ¿cuál es el problema? el hombre sigue siendo el centro de la creación y quizás en algún lugar estoy hablando de cosas que esto no son por las dudas yo siempre aclaro esto yo digo estas cosas que no tienen nada que ver con lo que explica la iglesia porque la iglesia no explica nada en este tema esto es pura opinología dado que yo me dedico a la historia y no a la ufología o a la astronomía una opinión totalmente libre con temor a equivocarme porque no no sé ¿cuál sería el problema? si Dios creó como centro de la creación al ser humano que en otra galaxia en otro mundo en otro universo de Marvel uso a Alf no sé y después nos cae y nos visita bienvenido Alf para cerrar padre he visto que ha dedicado algunos videos en su espacio en que no te la cuenten ha dedicado algunos videos al tema Milley y el liberalismo que hoy por hoy es tan popular en Argentina hace unos años atrás ni imaginábamos que iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy por hoy ¿no? ¿qué opinión tiene respecto al liberalismo y a Javier Milley? bueno el liberalismo en cuanto tal en cuanto a ideología que plantea al individuo como centro de todo independientemente de diría hasta de la de la realidad es una ideología un sistema cerrado de pensamiento independiente de la realidad que está condenado por la iglesia en una cíclica famosa llamada libertas ¿no? hay diversos grados de liberalismo ahora no entro en este punto porque uno me dirá no padre yo el liberalismo agarro nada más que la parte económica porque no estoy en contra del populismo del socialismo del comunismo ¿quién va a estar a favor del socialismo del comunismo del marxismo? nadie, ninguno pero no por no querer ser marxista o comunista o populista uno necesita ser después al final de cuentas liberal puro y duro ¿no? el liberalismo se ha puesto de moda hoy en día por este sistema disruptivo que trajo este candidato Javier Milley que tiene cosas muy buenas a favor de la vida en contra del aborto en contra de la de la educación sexual integral en contra de los planes sociales y restrictos indiscriminados o un montón de cosas en la que cualquier persona normal y de bien estaría de acuerdo pero tiene otros puntos que son bastante preocupantes y que sobre todo la gente joven que a veces no sabe cribar y no sabe ver los grises dice o blanco o es negro ¿no? y no se da cuenta que son cosas que son incompatibles con el pensamiento cristiano al menos ¿no? desde esta famosa frase que él repite ¿no? de que el liberalismo es al respecto restricto del proyecto de vida del prójimo basado en el derecho a la vida y en el novio de la nueva nación o no sé qué sé yo pero la verdad que el proyecto restricto de la vida del prójimo no para un cristiano es el proyecto restricto de vida de Dios respecto a uno mismo ¿no? claro no es uno el Dios de sí mismo que al final de cuentas es lo que termina siendo un poco el liberalismo en su ensimismamiento la gente joven lo ha buscado como una especie de líder mediático como un rockstar ¿no? y que reitero tiene cosas muy buenas y que quizás si uno me apura es que yo haya hecho más de un video sobre este tema hoy por hoy sea quizás de los potables candidatos que puede llegar a la presidencia quizás el menos malo ¿no? o sea un católico perdón por la interrupción un católico el católico sabe que el liberalismo ha sido condenado por la iglesia católica como ideología pero en este caso podría estar justificado al votar a un liberal como Javier Milei sí yo no digo ni siquiera al votar a un liberal como Javier Milei al votar a un liberal en general ¿no? si uno quiere ir a votar dado que la democracia es un sistema completamente imperfecto ¿no? que yo no comparto para mí no es el mejor de hecho Dios no es democrático Dios en todo caso es un anárquico ¿no? pero bueno ese sistema que uno dirá padre es el sistema que tenemos ahora la verdad que ¿qué hacemos? tenemos que pagar impuestos tenemos que salir a la calle tenemos que trabajar bueno si alguno quisiera ir a votar yo esto lo he escrito alguna vez en un artículo sobre el tema de los católicos y la democracia y uno quiere hacer esa opción de ir a votar ante este sistema totalmente corrupto donde uno vota a una persona pero después hay una sábana que es el partido y uno no sabe ni qué piensa ni qué hace ni bueno uno no compró el paquete bueno uno podría votar por un candidato que no es ni 100% cristiano ni 100% católico pero al menos que mantiene ciertas ideas que van a ser un poco mejor que las de otro candidato que es claramente contrario a no sé a lo natural ni hablar de lo natural pero por ejemplo Javier Milley lo planteó en su momento en su plataforma estaba en contra de que la Argentina se planteara como un país católico estaba en la plataforma del partido yo no revisé la última plataforma pero estaba estaba en contra de que no sé de que en los lugares públicos haya un crucifijo o se invoque a Jesucristo ni siquiera entonces bueno tiene esas yo lo que quise plantear en concreto es que no hay Mesías el Mesías ya llegó este señor digamos entonces habrá habrá algunos candidatos que puedan ser mejores que otros pero que hay que y sobre todo si la gente bien pensante o la gente joven o los que intentamos seguir a Cristo que dicen bueno este es mi candidato bueno veámonos grises también o sea veámonos matices que hay no 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 permítame que si usted quiere comer excremento cómalo pero sepa que es excremento claro vea el prospecto también no 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 trague por tragar y no quiera este uno tapar la desnudez del otro cuando es una persona pública o sea la persona me está diciendo que está promoviendo y es este promotor y es profesor de sexo tántrico que que conozca conozca algo de budismo sabe lo patético que es eso lo patético incluso para la para la mujer bueno un montón de cosas o me dice que este está a favor de la venta libre de drogas porque cada uno con su vida hace lo que quiera es el típico parteo liberal siempre cuando uno joroba al prójimo lo que pasa es que el drogadicto se joroba al prójimo siempre y a su vez se joroba a sí mismo o sea si uno a su vez plantea que está dispuesto a la venta de órganos porque yo quedo con mi cuerpo lo que quiero bueno pasa que te estás mutilándote a su vez de ahí un paso a la eutanasia o como dijo él a la venta de hijos porque son propiedad de los padres entonces permítame que te sienta con algunos puntos claro totalmente pero en un sistema corrupto como en el que estamos estaríamos justificados a circunstancialmente elegir el menos malo bueno si uno en conciencia cree que debe ir a votar porque otros creen que no claro si yo no pienso votar porque ninguno me representa y dice bueno voy a votar voy a a menos en su moral en su conciencia debe decir bueno cuando yo voto a este candidato lo voto por lo bueno que tiene pero rechazo interna y externamente con los que puedo claro estos planteos que me parecen nefastos claro eso para ir terminando padre ya y gracias por todo este tiempo gracias por aguantarnos ha alargado un curso que es por demás atractivo tengo que ser honesto el otro día lo reaccionamos en vivo y la verdad es que es por demás atractivo porque uno no imaginaría o al menos de palo que vengo yo que en un curso en un simple curso haya tanta formación y que aquellos que están encargados de formar sean personas tan bien formadas ¿no? ¿qué nos podría decir respecto a esta catequesis o este curso de formación de catequistas que está llevando a cabo? bueno esto te hacía en realidad porque yo el año pasado 2022 después de mucha insistencia de muchos lectores o seguidores del sitio hice en youtube que todavía está colgado de modo gratuito unas 30 catequesis llamadas así catequesis para bárbaros ¿no? ¿por qué para bárbaros? porque yo siempre siempre sostuve que así como los bárbaros antiguos del siglo V o VI que se acoplaron en el imperio romano y fueron cristianizados bueno primero recibieron el bautismo no tenían ni idea de que eran cristianos y después poco a poco fueron entendiendo poco lo que es la vida cristiana bueno hoy por hoy yo creo que somos bárbaros bautizados que lo que tenemos de cristianos en muchísimos casos digo por los católicos por lo menos es solamente el bautismo y después un poquito de catequesis cuando uno fue a la primera comunión pero después no entienden no tenemos formación católica entonces los católicos no saben los mandamientos los católicos muchos no conocen la moral cristiana lo conocen los evangelios entonces dicté durante el año entero una serie de catequesis llamada para bárbaros y después me di cuenta que muchos de los que estaban en esa catequesis para bárbaros eran catequistas y que estaban tomando el curso de catequesis pero que a su vez estaban dando catequesis entonces no se notaban un problema porque es como que yo estoy enseñando catequesis y claro yo soy profesor de inglés y estoy recibiendo clase de inglés o sea para darse la mañana a mi alumno entonces había un problema y me dijeron varios me dijeron padre ¿por qué no armo un curso para catequistas? bueno la cuestión es que como todas las cosas yo a veces voy siendo empujado por la realidad y junté a una especie de dream team digamos de buenos son cracks son muchos son todos o casi todos tienen cursos o doctor en biblia o en filosofía o en letras o en moral o licenciaturas en estos temas en liturgia entonces hicimos una serie de cursos durante todo un año entero en vivo y en directo empezamos el lunes pasado hace poquito Dios quiera capaz que se mantiene con el tiempo para otros cursos con siete materias concretas que duran casi un mes y medio o casi dos meses con un examen a su vez con un aval de un obispo que dio el aval para poder hacer todo esto con un certificado una diplomatura en formación de catequistas entonces tenemos moral liturgia biblia espiritualidad misionología apologética y bueno hay una más que ya no me acuerdo pero son siete materias en un año entero intensivo todos los días lunes en la tarde dos horas con exámenes después de cada materia y a su vez con algunas clases pregrabadas que también sirven este curso lo podemos encontrar entonces en la página que no te la cuenten sí cursos.quenotelacuenten.org al menos este año ya comenzó quizás algún resagado pueda acoplarse pero se encuentra en la página cursos.quenotelacuenten.org padre muchas gracias por este tiempo que nos ha dado gracias ya a mí por lo menos la panza me está sonando y me parece que mi esposa nos espera abajo con unos ravioles así que bueno espero que le gusten los ravioles también omnívoros totalmente gracias por el tiempo que nos ha dado gracias lo aprecio mucho muchísimas gracias por toda la ayuda que nos da siempre yo sé que va a ser este video muy bien recibido por toda la audiencia porque siempre me dicen invítalo al padre Javier invítalo al padre Javier así que muchísimas gracias la troya es mutua la verdad que me alegro mucho de haber sido el primero acá en inaugurar este estudio te felicito y espero que sigas con más podcast gracias y gracias a todos los que están del otro lado gracias por sus suscripciones por likes por toda la ayuda que siempre nos dan muchísimas gracias por el aguante y nos vemos la siguiente semana chau chau si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contra revolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten y que no te la cuenten